Este paisaje nos parece perfecto para reflexionar sobre el racismo y la identidad. El racismo se manifiesta de maneras muy distintas. Nosotros tenemos rasgos muy similares en toda América. Es muy raro que el mundo esté dividido en 200 cajitas. La solución no es abolir al Estado, sino construir uno nuevo. El blanco lleva siglos diciéndonos lo que somos. En tu racismo, todos nos consigues para... ¡Me dijo racista! El blanco me dijo racista a Mapuche. Por supuesto que sí lo está haciendo. ¡Gracias!